El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle Amigo, préstame tres panes pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle y desde dentro el otro le responde No me molestes, la puerta está cerrada mis niños y yo estamos acostados no puedo levantarme para dártelos Si el otro insiste llamando yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo al menos por la oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite Pues así os digo a vosotros Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque quien pide recibe Quien busca haya y al que llama se le abre ¿Qué padre entre vosotros cuando el hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Si vosotros pues que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor En una de las tentaciones que muchos caen el día de hoy está en aunque creen en Dios por lo menos intelectualmente terminan viviendo como si Dios no existiera Es este Sí, creo que hay un Dios pero que no interviene en mi vida una especie de deísmo práctico o agnosticismo en todo caso que termina olvidando lo que hoy nos recuerda el profeta Malaquías en la primera lectura que vendrá el día el día del Señor el día del juicio tendremos que rendir cuentas algo que aplica en el orden natural no si vivimos en la casa compartimos nuestro día a día con nuestra familia nuestros hermanos padres familiares etcétera o en nuestra comunidad religiosa tendremos que rendir cuentas por ejemplo si alguien choca el auto si rompo algunas cosas así sea un accidente en la cocina o si genero algún problema en la convivencia interna pues habrá que rendir cuentas en el sentido que habrá que asumir las responsabilidades por aquel acto bueno o acto malo que hemos realizado eso que aplica en el orden natural también aplica en el orden sobrenatural es decir en la vida entera respecto de todos aquellos actos que nosotros realizamos tanto aquellos que están en el fuero externo es decir que se pueden ver a través de cuando alguien me ve ve claramente lo que estoy haciendo lo que no estoy haciendo como también en el fuero interno aquellos pensamientos o sentimientos emociones que yo consiento de todo eso pues tendremos que rendir cuentas y hoy el evangelio nos da una clave nos dice el señor pedid y se os dará buscad y hallaréis entre otras cosas no solamente se refiere a lo que pedimos en la oración sino respecto a Dios mismo respecto a la verdad misma nadie puede amar aquello que no conoce pero también todos nosotros estamos llamados a conocer a Dios porque no es que Dios espera pasivamente el ser conocido Dios nos busca activamente para que le conozcamos y entonces si nosotros no conocemos y amamos a Dios cada día más es porque nosotros no estamos haciendo aquello que Dios nos pide no es que no es que nosotros busquemos a Dios solamente primero Dios viene a nuestro encuentro primero Dios nos busca entonces le pedimos hoy al señor que podamos corresponder a esta a este encuentro que él al cual él nos llama y tengamos presente que tras este encuentro tenemos que vivir como él nos lo pide porque vendrá el día del señor vendrá el día del juicio para aquellos que vivieron conforme la voluntad de Dios será un día de absoluto gozo sabiéndonos también sujetos de su misericordia para aquellos que vivieron como si Dios no existiera pues el día que se enterarán o confirmarán sus dudas de que Dios efectivamente existe será un día muy triste y muy amargo porque pudiendo conocer y amar a Dios no lo supieron hacer que Dios nos conceda esta lucidez y esta gracia que hoy le pedimos que Dios nos bendiga y Gracias por ver el video